art society nos lleva a un museo de arte así pues aquí está el despliegue de este art society os cuento lo que tenemos por aquí para empezar tenemos un tablero principal donde se marcará el valor de los cuadros con estas cuatro fichas que tenemos aquí de colores hay cuadros que ahora veréis de cuatro tipos cuatro categorías retratos bodegones paisajes y urbanos o monumentos que van por colores y que irán teniendo una serie de valores cada categoría tendrá una serie de valor que puede ir colocándose por aquí estas fichas las pondremos en el valor correspondiente y se irán moviendo luego vemos como como se evalúan digamos pero la clave es que una vez que la partida se termine estas fichas estarán en determinados puestos nunca puede haber empate si una ficha avanza y tiene que acabar por ejemplo esta está aquí en el 20 la verde y tiene que avanzar dos puestos y acabar en el 22 que quedaría en el mismo sitio no puede ser y avanza uno menos se quedaría un paso por detrás de manera que nunca habrá empate porque al final de la partida habrá que colocarlas aquí arriba en orden es decir la que esté más avanzada se colocará en el por 5 la siguiente en el por 4 la siguiente en el por 3 y la siguiente en el por 2 y esto nos dará la puntuación final de nuestros cuadros que bueno no me voy a parar con ella luego os comento más o menos como puntuamos pero es importantísimo esta valoración de los cuadros empiezan como digo sin valor fuera todas las fichas luego tenemos los propios cuadros tenemos cuadros que se distribuyen en la propia caja del juego que es bastante tiene una cuna bastante útil entonces tenemos cuadros de distintos valores en el dorso viene el valor numérico y hay de varios valores incluso valor repetido en distinta forma de cuadro porque esto es un poco de encajar piezas de tetris o colocación de losetas aquí tenéis un montón de ellos los he puesto así para que veáis como como van pero lo normal sería que estuviesen al revés realmente el cuadro en sí no nos importa nos importa el tamaño y el y el valor de si lo ponéis al revés podéis ver el tamaño el valor que siete en este caso y el tamaño se ve por la por la forma pero bueno que la en la cuna hay hueco para guardarlo todo muy muy cómodamente y luego tenemos todas estas fichas igual que estas que veis aquí para la subasta de la que ahora hablamos empezamos sin esto pero ahora os lo cuento y luego hay una reserva de decoraciones que son estas fichas con escuditos hay muchas más que éstas he puesto estas porque ya nos llega que ahora veréis cómo van cada jugador tendrá un color donde el color morado que tiene dos fichas de puntuación la ficha normal que veis aquí en color morado que tiene el 0 y el 50 y luego una más por si diésemos vueltas a la puntuación de 100 y de 150 porque obviamente iremos ganando puntos y el que tenga más puntos pues ganará la ganará la partida y luego tenemos una especial esta que vale cinco puntos que la obtendremos si conseguimos completar nuestra pinacoteca si esto está todo lleno de cuadros sin ningún espacio esta ficha que inicialmente la podemos poner ahí por ejemplo boca abajo le damos la vuelta que son cinco puntos extra todos empezamos con un cuadro de estos iniciales son unos son todos iguales con una estrella cuadro en sí es distinto la categoría es distinta estas categorías y como veis de un objeto que esta categoría amarilla hasta que veíamos aquí aquí abajo está la categoría pues todos empezamos con uno que es de categorías diferentes cada uno pero tiene la misma forma así cuadrado con la estrella se reparten al azar y lo colocamos y tenemos que colocarlo donde queramos pero ocupando por lo menos una de estas estrellas es decir así o así o así o incluso si queréis las dos es un poco la colocación inicial y luego por último tendremos cartas tendremos una carta de desempate de orden a mí me ha salido la número 3 hay cuatro cartas se reparten al azar una cada jugador que tengo esta que determina el orden inicial pero además esta carta es clave para los empates este juego lleva bastante mal los empates como veis aquí bueno pues empezamos con nuestra carta numerada podéis ponerla boca abajo boca arriba lo suyo es tener la boca abajo y además tendremos 20 cartas todos tenemos las mismas cada uno nuestro escudo que van del 1 al 20 que es para las raquetitas para las pujas alguien será el jugador inicial que tiene este mazo o el pujador inicial y con esto listo podemos empezar el juego va en rondas iremos obteniendo cuadros hasta que se dé una de entre tres posibles circunstancias de final de partida la primera es que todo el mundo se quede sin cartas pues se acaba la partida la segunda es que alguien tiene su pinacoteca si alguien llena esto entero aparte de llevarse los cinco puntos dispara el final de la partida y la tercera opción es que alguien tenga dos cuadros excedentes ahora veremos qué es eso pero si tenemos dos cuadros excedentes también se dispara el final de la partida para empezar la ronda las rondas son bastante rápidas en turno por supuesto empezando por el que tiene el mazo que será el subastador hasta que se dé una de estas condiciones y son cinco pasos directos el primer paso es preparar la subasta el jugador que va a subastar escogerá de entre todos los cuadros disponibles escogerá un número de cuadros igual al número de jugadores más uno por ejemplo con cuatro jugadores se escogerá cinco cuadros he escogido estos cinco no importa se puede repetir valor o no se puede poner los que queráis los que os dé la gana no pasa nada los colocamos junto con sus fichas para saber cuál es cuál para no liar porque ahora les daremos la vuelta si por ejemplo tuviese en vez de este de cuatro tuviese uno de valor cinco pues pondría también la del cinco con el cuadro en el cinco ya entendéis es bastante fácil y una vez que están los cuadros puestos le damos la vuelta porque aquí podremos ver la ubicación y la categoría así pues vamos a hacer la subasta sobre estos cuadros y ahora los jugadores el segundo de los pasos que es pujar con las cartas que tienen disponibles en la mano de manera que cada en cada turno se jugará sí o sí una carta con lo cual cada vez nos quedará menos pues en la carta que prefieran a que quieran para hacer la puja lógicamente cuanto más alto el valor mejor la colocarán boca abajo aquí en su pila siempre haciendo una pila desde las pujas anteriores inicialmente con la inicial y si no pues esta sería mi primera puja en la siguiente ronda yo empujo con otra carta la pondría aquí encima etcétera cuando todo el mundo haya puesto sus pujas simplemente le damos la vuelta a la carta solo es una carta por jugador y siempre será una así que yo tengo el 8 y ahora de mayor a menor puja los jugadores escogerán un cuadro qué pasa si hay empate de este juego se lleva mal con los empates qué pasa si hay empate si hay empate se levanta la siguiente carta y es la que desempatará si fuésemos en una ronda avanzada puede haber imaginemos que aquí hay pues cuatro cartas yo levanto y tengo un 8 y otro jugador tiene un 8 levantaría la siguiente pero puede ser que también sea la misma ya es casualidad pero puede ser pues levantó la siguiente y pudiera ser que también fuera la misma es muy raro pero pero al final seguimos levantando hasta que se desempate y como al final la que está pegada a la mesa siempre es distinta aquí desempataremos fijaos que el que tenga la carta más baja pues tendrá como desventaja en el último empate pero también tendrá pues algunas otras bonificaciones bueno pues ponemos la carta puja y ahora empezando por el que tiene la puja más alta escoge uno de los cuadros la clave aquí es la categoría de los cuadros así que escogemos uno de estos cuadros y lo colocamos en nuestra zona a la hora de colocar un cuadro vamos a suponer que yo por ejemplo escojo este a la hora de colocar un cuadro tiene que ser adyacente con otro cuadro no vale esquina con esquina tiene que ser adyacente por lo menos uno de los lados como queráis y no deberíamos colocar cuadros de la misma categoría juntos es decir si yo escojo el amarillo por ejemplo tengo un problema porque esto se llama de sleeve y me resta dos puntos bueno me resta puntos vaya porque estos cuadros que están unidos siendo de la misma categoría no van a puntuar así que mucho ojo por ejemplo aquí no me interesaría nunca coger un cuadro amarillo porque inicialmente sólo tengo un amarillo así que por ejemplo uno verde que entonces podría colocarlo como quisiera por supuesto no puedo dejarlo a medias tengo que colocarlo y listo y aquí hay unas cuantas salvedades los marcos los los marcos de los cuadros pueden ser por aquí han salido dos iguales pero pueden ser diferentes cuando colocamos mejor esto es diferente por ejemplo cuando colocamos dos cuadros que tengan el mismo marco adyacentes por ejemplo ojo con este por ejemplo aquí que me interesa por el cuadro adyacente pero es un desliz porque son de la misma categoría pero si lo pongo aquí sería válido bueno pues si ponemos dos cuadros con el marco adyacente e igual recibimos una loseta de estas de decoración de bonificación de qué valor el valor son los escudos y también depende el tamaño de qué valor pues del valor según el número de marcos iguales que haya sin contar el que hemos puesto por ejemplo colocó este aquí que tiene un marco adyacente del mismo tipo pues voy a llevar una pieza de estas de valor 1 está simplemente me puedo colocarlas para permitirme pues rellenar huecos la colocación es la misma sin embargo si más adelante por ejemplo colocase pues bueno este no me valdría pero este tampoco fijaos aquí tendría un problema porque estoy poniendo esto sería un desliz porque hay dos verdes pero vamos a imaginar que esto fuese azul por ejemplo no habría desliz pero estoy colocando adyacente a dos marcos iguales como estoy colocando adyacente a dos marcos iguales este es el tercero me cogería una de las piezas de nivel 2 que puede ser esta para rellenar por ejemplo así alargado o pudiera ser esta si quiero rellenar de pie que ya no me cabría pero aquí por ejemplo sí así que bueno hay que tener mucho ojo con esto bueno pues colocamos nuestros cuadros cada uno pues en orden de mayor a menor vamos haciendo nuestra puja y al final como el número de cuadros es número de jugadores más uno siempre va a sobrar un cuadro supongamos que sobra este bueno pues el cuadro que sobra se va al museo se coloca en la sección en la pila del museo que va por por colores podemos ponerlo por ejemplo aquí voy a aportar un poco la caja esta es la zona verde este cuadro es verde y aquí se va haciendo una pila de cuadros de museo y ahora el valor de ese cuadro aumenta porque el museo lo aumenta el valor pues el verde aumenta en uno el valor del museo y ahora podemos perdón en uno no hay que ver no es en uno pero si no estoy muy despacio que ver el valor del cuadro es ocho pues éste aumenta en ocho no en uno perdón en ocho el valor del cuadro y ahora una vez que hemos colocado el cuadro de incremento del cuadro del museo incremento del prestigio hacemos el final de la ronda simplemente pasamos el mazo al siguiente jugador al sentido de las agujas del reloj como es igual como es habitual y seguimos jugando hasta una de las condiciones de partida bueno pero me quedan algunas salvedades por ejemplo qué pasa si el cuadro que yo voy a que es un estado no no quiero colocarlo fijaos este puedo colocarlo pero no quiero colocarlo porque me daría una salvedad podría ponerlo aquí pero suponiendo que de alguna manera no pudiera colocar lo que puedo hacer puedo dárselo a mi asistente mi asistente puede sujetar almacenar un único cuadro y una vez que está en el asistente ojo ya no puedo veremos que hay otra opción de descartarlo ya no puedo descartarlo pero más adelante cuando consiga otro cuadro empuja por ejemplo si quiero puedo antes o después de colocar el cuadro con el empujado colocar el de mi asistente por ejemplo podría colocar este cuadro pues aquí y ahora colocar este cuadro pues aquí o podría hacerlo al revés de manera que puedo colocar este cuadro que tiene mi asistente y ahora que el asistente está libre incluso puedo darle este cuadro que acabo de sumar estar que acabo de comprar en la subasta pues esta es una opción bastante buena pero sólo se puede hacer con uno pero qué pasa si en vez de no querer es no puedo por ejemplo no puedo porque no me cabe aquí si me cabría repito pero no puedo colocar este cuadro y además no puedo dárselo a mi asistente porque ya tiene un cuadro y no puedo colocar tampoco este cuadro de mi asistente es decir este cuadro me sobra que hago con él tengo dos opciones una vez cambiarlo con el museo puedo ponerlo en la pila del museo y coger de la misma pila del mismo tipo otro cuadro del museo o si no si tampoco me sirve tengo que dejarlo como cuadro excedente me sobra este cuadro me restará puntos al final de la partida y además es la tercera condición que marca el final de la partida os decía que si alguien tiene dos cuadros excedentes se acaba la partida así que ojo con los cuadros excedentes que además repito no restan puntos y no tiene nada más así vamos pasando esto vamos haciendo la puja vamos pujando con nuestras cartas hasta que como digo si alguien completa su pinacoteca pues cinco puntitos más y además se acaba la partida si todos los jugadores se quedan sin cartas porque siempre es una carta por ronda es decir tras 20 rondas se acaba la partida o si alguien tiene dos cuadros excedentes se acaba la partida y ahora al final puntuamos y para puntuar pues colocamos esto en el valor a como se explicaba al principio y una vez que hayamos puesto el valor digamos de cada cuadro tenemos que calcular el valor de nuestra pinacoteca y aquí simplemente pues contaremos los cuadros que tenemos del tipo correspondiente y lo multiplicaremos por el valor del tipo correspondiente los escuditos que tenemos que nos van rellenando también nos bonifican y luego hay una bonificación más que es la altura de la vista que es esta franja azul claro esta franja en esta franja que tiene aquí viene marcada con ojos cualquier cuadro eso sí que sea del tipo más alto sólo del tipo más alto como indica aquí en el más tres pues cualquier cuadro que tenga al menos un trozo en esta zona nos da un extra de tres puntos por estar por ser el más valorado y estar en la zona visible y además tenemos como digo los cinco puntos de la pinacoteca completada y luego hay cosas que nos restan para empezar los cuadros excedentes nos quitan dos puntos y las esquinas que no estén cubiertas nos quitan dos puntos cada una así que nos interesa cubrir las esquinas y nada más finalmente el que tenga más puntos habrá ganado preparados para entrar en esta art society